¡Mamá, un coche diferente! ¡Mamá! 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 ¡Me puse la cu try! ¡Mamá! ¡Mamá! Vold apenas drone, ¡Se theatre! ¿Se tú la había venido a la musica? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mira feet ahí con la�고! ¡Oh! No lo habéis pasado bien en el coche. Chompa ya, chompa ya. No, tú ponte en el medio. El Japón es un sitio inmovible, ella se puede mover. Andrea, Andrea. Esta es ya la de tu madre. Que sí, que tiene que estar la reina en el medio, mi niña. Aquí te toca, vamos. Tiene todas las chuches ella, corre. Casi nos maten una curva. La mamá se quita de ahí. Casi nos matan. Déjala, no. Por hecho, chillaba ahí.